¿Qué es la edad actual de jubilación? Las mujeres 65 años en el caso de los hombres. Ahora, en promedio, si uno mira las cifras de la misma asociación de FP, los hombres están en promedio retrasando igual que las mujeres dos años más. O sea, 67 años y 62 años es la realidad. ¿Cuál es la lógica, perdón, de que los hombres se jubilen más tarde cuando sabemos que nosotros vivimos más que ustedes? Mira, la lógica con la que se construyó el sistema tiene que ver con que las mujeres también tienen un periodo de desgaste mayor por el tema de la maternidad. Entonces, eso hace que, obviamente, no lleguen necesariamente bien al final de la vida laboral y, por tanto, hay un reconocimiento que yo entiendo que es un reconocimiento como de la sociedad, de afrontar como sociedad el tema de la maternidad. Hoy en día no sé si es tan así, pero ese fue el espíritu con el cual se construyó el sistema. Entiendo. Ahora, desde el punto de vista de los cambios que se vienen. Se habla de extender la edad, otros hablan de aumentar la cifra de 7 o un 10% o también de rentabilidad eventualmente de la FP. ¿Por dónde cree usted que va el camino? Yo creo que aquí se han tirado sobre la mesa varias opiniones. Algunas vienen de la ministra Matei, otras de la subintendenta y muchas propuestas de la asociación de FP. La asociación de FP plantea lo que es más sencillo. Dice, aumentemos el ahorro, o sea, el 10% de cotización obligatoria aumentarlo a 13, en algunos casos ha planteado a 15, por un lado. Y aumentar la edad de jubilación. Bueno, muy sencillo, si ahorramos más y la gente se jubila más tarde, bueno, suben las pensiones, no requieren mayor... Pero eso no implica ni un esfuerzo adicional por parte de las propias AFP. Yo creo que no. Ahora, por primera vez me gusta la declaración del ministro Matei cuando dice que la edad de jubilación no se va a tocar, no en este gobierno, no está planteado así. Porque hay que entender algo y la ministra Matei yo creo que lo entiende muy bien. Y es que sobre 60 años en el caso de las mujeres, y también de los hombres, o sea, aumentar la edad de jubilación no es ninguna solución porque el mercado te expulsa prácticamente entre los 55 años, a un porcentaje importante de la población. Pensemos cuántos avisos en el diario el día domingo encontramos para mayores de 60 años. No, casi no. La AFP incluso llegaba a deslizar que esto aumenta a 67 años. Eso es no entender el mercado laboral chileno y no entender la fuerte discriminación que sufren las personas que tienen más edad al final de su vida laboral, donde sencillamente no son contratados. No, claro, la posibilidad de cambiar de trabajo, de encontrar trabajo, después de los 50, 55 ya no debe ser fácil. Así es, es muy difícil. Entonces, eso con eso en la mesa, bueno, está la posición de la AFP que está clara, aumentar la cotización, aumentar la edad de jubilación. La superintendente está en esa misma línea, se desdijo el día de ayer, prefirió no pasarlo, que me parece muy bien, que mantenga una postura un poquito más imparcial. Pero aquí hay varias cosas que hacer. Primero el tema de la rentabilidad. La rentabilidad promedio del sistema ha sido 8% y es decreciente, ha ido cayendo en el tiempo, ¿cierto? Y para darle un dato a la gente, si la rentabilidad promedio del sistema crece de 8% a 10%, una postura en que nosotros como Felicia y Forrado hemos probado que es totalmente factible y no requiere ningún tipo de, digamos, de sobreesfuerzo ni sobre riesgo como parte de la AFP, tú ya tienes una jubilación con venta en un 55%. Perdón, Rafael, pero usted dice que de 8% a 10% no requiere ningún esfuerzo. Algo debe requerir. ¿Cómo pasamos de 8% a 10%? ¿No será moviendo la nariz, digamos? ¿Algo tiene que estar haciendo? Sí, yo creo que el tema de los portafolios de inversión, etcétera, que se construyen, es débil. ¿Cómo tú puedes demostrar eso? Bueno, muy sencillo, porque la comisión con que tú remuneras a la AFP, que es otro tema que es muy importante, es fija. O sea, la AFP ganaba 603 millones de dólares el año pasado. Hubiesen ganado esos 603 millones de dólares con una excelente rentabilidad o sin rentabilidad. ¿Las zanahorias, entonces, los incentivos? Los incentivos, a todo vento. El tema del encaje y el 1% del fondo que pone la AFP invertido en los mismos multifondos no ha servido nada. Entonces, primero hay un tema de rentabilidad que hay que ver, la ley, cuáles son las restricciones. Yo entiendo que hay restricciones para las inversiones de la AFP, y está bien que así sea, tanto de cuánto se invierte dentro, como fuera el país, como los tipos de instrumentos, pero yo creo que hay mucho para avanzar y hay mucho espacio dentro de la legislación actual. O sea, el fondo A puede tener entre 40 y 80% de rentabilidad. Entonces, todavía hay un espacio para construir mejores portafolios. Como digo, nosotros en Régimen, en Felicio Forrado, hemos obtenido rentabilidad en torno a 5 puntos por arriba de lo que ha obtenido la AFP. Eso significaría, tú con 3 puntos doblas la pensión. Entonces, obviamente hay un tema de rentabilidad, hay un tema de variabilizar un porcentaje de las comisiones. Las comisiones son altísimas hoy en día. Para decirlo en castellano, el incentivo que yo tengo, si es que mi premio llega a todo evento, es como... Claro, en cambio, si me van a dar un premio por rentabilidad, probablemente le pongo más empeño. Esa es la verdad. A eso y al tema de incentivos. ¿Cómo se puede trabajar el tema de incentivos pensando en una posible rentabilidad o mejorar la rentabilidad? ¿Está dado todo el aparataje como para que los incentivos vayan en esa línea o se puedan cambiar un poco? Los incentivos absolutamente tú puedes hacer modificaciones. Aline los incentivos de los cotizantes con los administradores de fondos de pensiones. Hoy en día es impresentable que las comisiones permitan que la rentabilidad de los fondos de pensiones sean de la administradora, sean 25 o 30% al año sobre su patrimonio, y la rentabilidad de los fondos sea un 6%, un 5%. Hay algo que no calza. Y los incentivos que están actualmente puestos, por un lado, no estimulan mayor rentabilidad porque la comisión es fija, pero por otro lado, hay ciertas normativas que son tremendamente delicadas. Por ejemplo, la rentabilidad promedio de los últimos 36 meses de la AFP te da un promedio de todas las AFP. Si una AFP se descuelga de eso, hacia abajo, es decir, obtiene 2 puntos porcentuales menos. Supongo que la rentabilidad del sistema es 6, y tu rentabilidad en los últimos 36 meses es 3. Estás 2 puntos, en ese caso estás 3 puntos por abajo. En ese caso, la AFP tiene que ponerle los recursos, y si no, el Estado tiene que ponerle los recursos y cerrar esa AFP. ¿Cuál es el incentivo que está puesto ahí? A correr como un grupo, a que nadie se salga, ni hacia arriba ni hacia abajo. Es un cartel, prácticamente. Porque el compañero de curso... Un cartel es un poco ilegal, pero por lo menos a coordinar las acciones, no quiero decir una cosa distinta, pero por lo menos a coordinarse intensamente. Se parece un cartel. Es más a la colusión que un cartel. Pero por lo menos a coordinar las acciones. Entonces nadie se sale de esta rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que el tema de ese tipo de normativas, que al final desalientan la competencia, hacen que todos estén en un promedio... Nosotros miramos en Facebook y formamos algunos datos, por ejemplo, el tema de las caídas del año 2008-2009. Hay un mes donde todas las rentabilidades caen 9,7, 9,6, 9,65, etc. O sea, ¿es tan perfecta la correlación de las carteras? No es así. Nosotros corremos carteras paralelas y eso te podría haber dado resultados muy distintos. Desde caer un 3 en vez de un 9, o quizás salió con un resultado 0, que era mucho mejor que perder un 9%. Recordemos que entre el año 2008 y el 2009, en el Fondo A se perdió casi un 30% de los ahorros de las personas. Entonces, realinear los incentivos. Pero acá hay debates de fondo. Los debates de fondo, por ejemplo, nos vamos a hacer cargo de un sistema híbrido. Es decir, el sistema híbrido, ustedes saben que existen dos tipos de sistemas básicamente genéticamente puros. El sistema de reparto, que en Chile se probó, en los países desarrollados, se de hoy día se prueba, y tiende a equilibrar a los estados por un gasto excesivo de pensiones, pero tiene ciertas cosas que son bastante destacables. Por ejemplo, una tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que te pagan de las últimas 36 rentas es entre 70 y 104% de lo que tú ganaste. O sea, te sales prácticamente con tu sueldo. El sistema de capitalización individual, que tiene menor costo para el Estado, hoy en día en Chile entrega una tasa de reemplazo, es decir, porcentaje de tus últimas 36 rentas promedio, de 37%. La pensión promedio en Chile hoy día es de 178.500 pesos. O sea, menos que sea de lo mínimo. Entonces, eso es una vergüenza, por lo tanto, uno debería avanzar hacia un sistema híbrido, que de aquí en adelante tú lo podrías arreglar con un pilar solidario. ¿Qué es un pilar solidario? Nosotros lo hemos planteado. Tú abres una cuenta a cada niño que nace, y la cuenta de FPLA nace, la abres al niño, y el Estado deposita un millón de pesos. Cuando ese niño entra a la vía laboral, a los 22, 25 años cuando entre, ya tiene un gran ahorro. Tú solucionas prácticamente de raíz. Esa medida, con un punto más de rentabilidad y esa medida, la pensión promedio pasaría de 178.500 pesos a 400.000 pesos. Eso es un cambio de verdad. Ahora, eso no arregla el problema hacia atrás. Ahora, para poner en perspectiva, algunos han dicho que eso es asistencialismo, que eso es inviable, porque tiene un costo de 500 millones de dólares al año. O sea, la mitad del ajuste tributario que se hizo en el país. Hoy día, Chile gasta 11.300 millones de dólares en pensiones. Y eso que el sistema no es estatal, es un sistema de cotización individual con actores privados. Entonces, ya es tremendamente oneroso. Eso del año 2018 va a estar en torno a los 14.500 millones de dólares. Entonces, hay que ser cuidadosos, porque esto es un sistema que se come ya, como está, el 20% del presupuesto de la Nación. O sea, un quinto presupuesto de la Nación va a este tema. Y, sin embargo, tenemos gente que se está jubilando masivamente con pensiones que yo diría que son bastante indignas. Un porcentaje muy importante, a pesar de haber ahorrado toda su vida laboral, se jubila con la pensión básica solidaria de 82.000 pesos. Entonces, el sistema requiere modificaciones. Yo siento que la ministra de materia al menos puso un coto o algo que yo creo que había que poner, que la edad de jubilación no tiene ningún sentido con el mercado laboral actual en Chile hacer ese tipo de modificaciones. Pero lo que yo digo es, si uno quisiera buscar una sola medida, obviamente debería enfocarse a la rentabilidad, porque si tú no aumentas la edad de jubilación, si tú no aumentas el porcentaje de cotización, solamente dos puntos de rentabilidad aumentan las pensiones un 55%. O sea, equivalente a retener, sin hacer otras modificaciones, en vez de un 10, un 15,5%. Entonces, obviamente, quizás yo te encuentro una razón, quizás, ya, ok, por gestión y todo no se pueden lograr dos o tres puntos. Perfecto. Pero quizás puedas lograr un punto y medio con mejores incentivos. Y haces el componente solidario al comienzo. Y metes mayor competencia al sistema. Algunos dicen al FP estatal, dogmáticamente no, otros dogmáticamente sí. Yo creo que hay que abrir el debate y conversarlo técnicamente. Porque probablemente puede ser un actor que es relevante. Tenemos que abrir el debate porque todos vamos a terminar con un tema que nos interesa tarde o temprano a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estén bien.